qué tal amigos retro gamers aquí vamos a jugar al arm wrestling de arcades así que vamos a ver cómo me va en esta noche de retro gamer y bueno la voy a cruzar un poquito así que bueno vamos a ver si le podemos dar vuelta el brazo al amigo vaquero así que tenemos que poner nuestras iniciales primero esta es magia vamos decime si no es muy difícil ya me diste vuelta bueno decime como le gano no pará ponérmela fácil menos mal que hoy no tengo que comprar ficha otra vez las iniciales como joder que tengo con las iniciales como hay listo no es fácil hermano no me pone la escuela verde el muchacho como es esto poneme la flecha aquí es la mía es la mía es la mía es la mía otra vez otra vez otra vez otra vez una lucha es más fácil cuando te pones la flecha porque cuando no te pones la flecha no sabes para donde tirotear va de nuevo se me la fácil como recién un poquito en la flecha me cansa el brazo no 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 que le doblan el brazo a este mamita que dificil otra vez será facil no 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 ¡Winny! ¡Ufa! ¡Mucha! ¡Pero no me puses a ver! ¿Por qué me haces eso? ¡Ah! ¡Te rellenta el brazo! ¡Ah! ¡Es jodidísimo! ¡Dale! ¡Quiere ir al segundo! ¡Vale! ¡Ah! ¡Qué es posible! ¡Dejate de ganar! ¡Caaah! ¡Pulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukalukulukukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukkulukulaa, ¡Ay jolísima! No voy a jugar a otra cosa chicos porque me dejo el brazo desinflado. vamos a jugar a otra cosita un poco más jugable algo de menos trampa porque ese juego es tramposo así que vamos a ir para allá vamos a jugar al Oriental Legend a ver a ver se ve bien se ve algo como borroso ¿no? justo ahora se vino a poner borroso esto ahí va vamos a usar el monito tenemos todos estos personajes para usar quedé recaliente con este ya no voy a vengar de Texas hoy tengo el brazo como un poco cansado así que hoy no puedo hacer muchas malabares con el brazo no hay un poco más ya no hay que ver no hay que ver con el brazo no hay que ver no hay que ver aquí en el brazo en la mano y en la mano no hay que ver con el brazo la mano entonces se ve la mano y en la mano Ahora tenemos que agarrar la cajita Vamos a ir por abajo Con el tallo rojo No, no puedo agarrar eso Oh, pará Vamos a ir por abajo Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir ¿Qué está ahí?